Ella vive en mí como una canción que alimenta los oídos de mi corazón Ella vive en mí en cada despertar, en mis sueños y secretos aún sin revelar Y yo me pierdo en su sonrisa y ante su abismo me dejó caer Y es ella la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella la que desata toda mi locura, es la que me acompaña en la aventura Que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos Donde siempre regreso Ella vive en mí como la pasión que acelera los latidos de mi corazón Ella vive en mí en cada poro de mi piel Y no hay nada que mis ganas pueda detener Y yo me pierdo en su sonrisa y ante su abismo me dejó caer Y es ella la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella la que desata toda mi locura, es la que me acompaña en la aventura Esa que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos Donde siempre regreso Porque ella vive en mí Ella vive en mí La que me lleva a mí La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella la que desata toda mi locura, es la que me acompaña en la aventura Es la vida, la que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso, porque ella vive en mí